¿Cuáles son los asuntos principales de este momento de las luchas que están llevando a cabo allá en la nación mapuche? Bueno, el pueblo mapuche está luchando fundamentalmente por su libre determinación, recuperar los territorios, resguardar los territorios del extractivismo que va avanzando todos los días sobre la vida, amenazando la vida, pero me gustaría no solamente hablar del pueblo mapuche, sino del movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, ya que hay un protagonismo muy importante y muy fuerte de todas las mujeres indígenas de las 36 naciones en Argentina que se están levantando y organizándonos para defender los territorios. Argentina es la Europa de Sudamérica, lamentablemente es un país muy racista, muy eurocéntrico cuyo Estado, el Estado argentino, ha llevado adelante siempre una política primero de exterminio y luego de negacionismo. Ese negacionismo ha intentado invisibilizar nuestra existencia. Digo intentado porque no ha podido, contra la fuerza de la mapu de la tierra, de los pueblos que nos levantamos y que exigimos derechos, y que en este momento no solamente luchamos por nuestros derechos fundamentales, sino que también estamos proponiendo construir una unidad de los pueblos desde una lógica distinta, que es como veníamos diciendo recién, el buen vivir como derecho. ¿Pero qué es el buen vivir como derecho? Es esta recuperación del respeto y la reciprocidad entre los pueblos y para con la naturaleza. Entonces ahí estamos teniendo como muchos desafíos porque no entramos dentro de la agenda de ningún político, ni de los actuales gobernantes que son realmente fascistas, que son racistas, que son ultracapitalistas, neoliberales, y que van proponiendo muerte, muerte y muerte, esa es su política, pero tampoco entramos dentro de la oposición, incluso de los sectores de izquierda. Ningún candidato a la presidencia en Argentina habló sobre la agenda de los pueblos indígenas y los conflictos ambientales. Que bueno, el sistema dominante, esta cultura dominante, ha creado identidades artificiales, construidas desde las fronteras, ha creado la identidad de países y con esto ha ido como también repartiendo en el orden mundial su poder. Mientras que los pueblos indígenas ahora en esta crisis civilizatoria proponemos recuperar la geopolítica ancestral, el sentido de pertenencia a la tierra, mientras este sistema plantea que lo sagrado es la propiedad, nosotros planteamos que lo sagrado es la vida, y me parece que están haciendo entonces en esta, pareciera, crisis, y yo digo que es una larga noche, pero que va a haber la luz, una alternativa identitaria de una nueva humanidad. Y ahí sí nos hermanamos, nos encontramos todos para poder abrazar la vida como el principal valor constituyente de la organización y de la relación de todos los pueblos con la mapu, con la tierra. La lucha de las mujeres indígenas en el Amazonas, en el Mato Grosso, son luchas que no nacen ahora con la política Bolsonaro, son luchas ancestrales y he tenido la oportunidad de entrelazarme en más de una ocasión en una agenda común con las hermanas de Brasil y la verdad es que hoy veo como ellas venían anticipando lo que iba a acontecer en sus territorios, venían levantando la voz, venían solicitando ayuda, venían develando un montón de políticas y de señales dentro de los territorios que iban a llevar a este genocidio de los pueblos y de la vida en el Amazonas. Es por eso también que me parece muy importante que no dejemos pasar el reclamo de solidaridad con los pueblos indígenas en el Amazonas y las mujeres en el mundo tenemos una oportunidad y una gran responsabilidad de perpetuar la vida en la tierra, pero de perpetuarla desde una lógica de respeto, recuperando también todos nuestros poderes, nuestras fortalezas. Las mujeres teníamos poderes increíbles, constituíamos culturas que fomentaban lo que hoy se les llama casi con ironía o también a veces ninguneando esos poderes, diciendo bueno, ese sentido de la mujer es el otro sentido que tiene la mujer cuando una madre percibe lo que le está pasando al hijo o cuando sentimos que algo no está bien y no lo podemos explicar racionalmente, no podemos argumentarlo de manera tangible, pero percibimos que no está ordenada la situación. Muchos hombres despreciativamente dicen ese otro sentido que tiene la mujer. Ese otro sentido era un poder, un poder que no fue cercenado por algo que se llama iglesia. Entonces no se puede ser antipatriarcal sin ser anticlerical. No entiendo cómo se puede ser feminista y seguir sosteniendo a la iglesia, por ejemplo. Creo que a veces estamos muy atravesadas por incoherencias y por contradicciones. Por eso es muy importante interpelarlo todo. Bueno, en octubre las mujeres indígenas nos vamos a movilizar para reclamar todo un petitorio, un pliego de demandas que tienen que ver justamente con el reconocimiento de nuestros derechos al territorio, el resguardo de la vida, que se vayan las empresas extractivistas, también denunciar al país y al mundo la cantidad de muertas que tenemos del feminicidio indígena que padecemos en Argentina. Y necesitamos que esté el mundo en estado de alerta, que puedan ser solidarios frente a nuestro reclamo. Y bueno, y después en febrero tenemos una invitación muy especial, que es llevar este campamento climático al sur de la Patagonia, a la provincia de Chubut, en la Puel Huilimapu, territorio Mapuche, en el loft Mapuche Pilián Moisa, un campamento que va a ser organizado desde el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir y que seguramente contará con el apoyo y la participación de otros colectivos como usted, ya basta. Y esperamos que el mundo pueda acudir a la Patagonia para apoyar nuestra lucha ahí y para poder conspirar y elaborar estrategias de resistencia y proyectar la vida cuando los mentores de la muerte se juntan cada tanto en Naciones Unidas, en sus grandes espacios de confluencia internacional, para ver cómo siguen haciendo buenos negocios con la muerte del planeta. Nosotros, las naciones, los pueblos indígenas y los pueblos del mundo, nos debemos juntar para articular, para unirnos, para conspirar por la vida. Así que van a ser bienvenidos en Patagonia en la primera semana de febrero, sería casi segunda, del 7 al 10 de febrero en la Puel Huilimapu. Esperemos que llegue muchísima gente de toda Europa. ¡Gracias!